¿Quién me iba a decir que alguien como yo se iba a enamorar? Yo que siempre fui el que nunca vio el amor llegar Hasta que te vi y entonces cada noche comencé a soñar Que nos besábamos desnudos en el mar ¿Quién pudo haberme dicho que yo me iba a enamorar? Yo que nunca fui un sentimental ¿Quién me iba a decir que alguien como yo se iba a enamorar? Yo que siempre fui el que nunca vio el amor llegar Hasta que te vi y me arrepentí de tanto orgullo y vanidad Aquí he venido a confesarte mi verdad Estoy loco de amor, loco por ti Hasta que te vi Fue cuando supe que un gozo se puede llorar Y en una sola lágrima hacer rodar Todo el amor que una mujer le haga brotar Aunque nunca haya sido un sentimental Yo me enamoré aunque nunca fui un sentimental De nada vale la pena cerrarle el alma a la felicidad Yo me enamoré aunque nunca fui un sentimental Yo siempre fui el que nunca vio el amor llegar Yo me enamoré aunque nunca fui un sentimental Amor, amor, contigo aprendí lo que es amar Yo me enamoré aunque nunca fui un sentimental Dile con tu trompeta que soy enamorado de ella Yo me enamoré aunque nunca fui un sentimental Y ahora soy feliz, me siento amado, soy un hombre enamorado Yo me enamoré aunque nunca fui un sentimental ¿Qué me pasó? ¿Qué sucedió? Si nunca antes yo pude amar Yo me enamoré aunque nunca fui un sentimental Amada mía, desde que te vi comencé a soñar Que si te quiero, que si yo te quiero, que si yo te quiero Porque soy un sentimental Yo me enamoré aunque nunca fui un sentimental Yo me enamoré aunque nunca fui un sentimental Yo me enamoré aunque nunca fui un sentimental Y en una lágrima hacer rodar todo este amor sentimental Yo me enamoré aunque nunca fui un sentimental Alguien me iba a decir que alguien como yo se iba a enamorar Música 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 CC por Antarctica Films Argentina